Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra Ven que yo quiero darte todo mi corazón Y te juro que me dejo llevarte a ti Llega de amor Lo que quieras de lo que tú Y amarte así Estoy en presión Sex y criminal Es tu amor Llévame hasta el fin La sensación Sex y criminal Es tu amor Sex y criminal Es sexy y letal Es sexy si igual es tu amor Sex y criminal Es sexy y letal Es sexy si igual es tu amor Lo que quieras de lo que tú Lo que quieras de lo que tú Lo que tú Es sexy y letal Es tu amor Juánez Juánez Along with our troupe Tony, Gleb, Anna, Cheryl All choreographed by Louis Van Amstel Later tonight on Nightline Juánez will be interviewed About his new memoir Chasing the Sun Aprendedir tu Juan Aguínez Altyaz Aprendedir tu elf